Lástima lo de Matarrita, me quiero salir de lo de Keylor, está muy bien, bueno ya lo habíamos hablado, lástima lo de Ronald Matarrita, me parece que era un jugador que en los últimos tres partidos había jugado muy bien, era uno de los puntos altos, se le cuestionó en algún momento por un mensaje que emitió, pero en la cancha dejó alma, vida y corazón y que ahora no esté, bueno, pensar en quién va a jugar sobre esa banda izquierda, Brian Oviedo viene con pocos minutos, tendrá que asumir, no le quedará otra, pero Suárez, por lo que había visto de Matarrita, me parece que Matarrita era el titular indiscutible, ojalá que se pueda recuperar pronto Ronald, es un chico joven, tiene calidad suficiente, pero este partido era para él, sobre todo por los duelos que va a tener con los jugadores canadienses que son muy rápidos por las bandas, Buchanan, que es el jugador del New England Revolution, es el que juega sobre ese costado y es un jugador sumamente bravo. Claro, pero ahí creo que no es solo uno, es una selección durísima. Sí, sí, sí. Y ahí yo no sé, porque Pablo dice que con Oviedo, Oviedo está bien, es por posición natural el que debería de jugar, pero no tiene un solo minuto con su club. Claro, bueno, sí, pero ¿a quién iría a poner? ¿Quién estaría ahí? Sí, el otro es Ricardo Blanco, que ha jugado de lateral izquierdo, ha jugado más de lateral izquierdo con Zapriza, sería improvisar. Exacto. Bueno, improvisa Zapriza entonces en el campeonato nacional. No, bueno, pero en selecciones no puedo improvisar. En Zapriza sí lo hace. En Zapriza puedes improvisar. Porque en Zapriza te enfrentás contra Guadalupe, te enfrentás contra Pérez Celedón, no tengo nada contra esos clubes, pero acá tenés que poner a un tipo con mucha calidad, como es Brian Oviedo, tenga cero minutos o un minuto y decirle, mirá, tenés dos mundiales, tenés un montón de Copa Oro, tenés un montón de confederaciones. Pero cualquiera de los dos caminos yo creo que es un problema para la celda. Sí, bueno, lo que pasa es que no tenemos, bueno, ahí tendríamos que volver a la formación. Sí, sería apostar o improvisar. Exactamente. Yo apostaría, apostaría a Brian Oviedo. Poco minuto, pero apostaría. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué difíciles que se tienen que tomar?